Yo exijo que dejen pensar a los cubanos. Yo exijo que cada cubano donde quiera que viva pueda decidir quién gobierne su país. Que pueda decidir en su patria dónde y en qué invertir su dinero honradamente para que otros cubanos lo puedan ganar también honestamente. Yo exijo que todo cubano pueda entrar y salir libremente de su patria sin el grillete de un chantaje por su manera de pensar. Yo exijo que nunca más un cubano tenga por qué sentirse extranjero en su propio país. Yo exijo que nunca más el poder se concentre en manos de un hombre, una ideología, una opinión. Yo exijo un gobierno electo donde la impunidad no tenga cabida. Yo exijo que en las escuelas de todos los niveles se enseñe la historia verdadera de Cuba para que no tengamos que volver a vivirla una y otra vez y podamos avanzar. Yo exijo a cada cubano aprender y hablar y a trabajar para dejar asombrado al mundo de nuestra cultura, lenguaje y laboriosidad. Yo exijo que en las escuelas se enseñe y se eduque para que las familias puedan enseñar y educar. Yo exijo que la ventana al mundo nunca más se la cierren al cubano bajo el pretexto de que algo le pueda contaminar. Porque lo único que verdaderamente contamina es la ignorancia. Yo exijo poder y tener don de exigir siempre lo que tengo que exigir para poder vivir decentemente sin que nada ni nadie me atormente. Para poder quedar en un país donde mis hijos solo tengan que exigirse a ellos mismos para ser cada día mejores ciudadanos, mejores cubanos. Yo exijo. Yo exijo. Yo exijo. Yo exijo.